El cerro vengo bajando, piedra y camino traigo enredada en el alma vida y una tristeza traigo enredada en el alma vida y una tristeza por más que la dicha busco, vivo penando y cuando quiero quedarme vida y me voy andando y cuando quiero quedarme vida y me voy andando es mi destino, piedra y camino de un sueño lejano y bello vida y soy peregrino de un sueño lejano y bello vida y soy peregrino a veces son como el río, llego cantando y cuando quiero quedarme vida y me voy andando y cuando quiero quedarme vida y me voy andando por más que la dicha busco, vivo penando y cuando quiero quedarme vida y me voy andando es mi destino, piedra y camino de un sueño lejano y bello vida y soy peregrino